Bueno, es una alegría poder compartir este lugar de encuentro. Encuentro, algo que dice, decía Inicio de Moraes, que siempre me acompaña, que es que a vida e a archi tu encuentro. La vida es el arte del encuentro. El encuentro no es el encuentro logrado, esa cosa que siempre está todo bien, sino es la posibilidad de sostenernos unos a otros en nuestras creaciones. Entonces pasan muchas cosas. Y este es un encuentro en el que vienen pasando cosas. Yo estoy contenta, muy contenta. Desde ayer pasa de todo. Con mi compañera, todas dieron verdad, emociones, sentimientos, pasiones, encuentros, desencuentros, etc. Y bueno, y además la sorpresa, ¿no? Entre ellos fue un papelito que les acabo de llegar de Ana María, donde ella me invita a que si yo quiero diga algunas palabras a propósito de una amiga muy querida y compañera de nuestra casa de estudio que también falleció hace un mes. O sea que ya yo me emocioné en la presentación por ambos. Por mi parte, bueno, sí, gracias por la invitación. Me pido que estos minutos, pero las partes son desplegadas de esta variación. Por mi parte, ahora que lo dicen, yo creo que la función del arte tiene que ver con eso. Lo que uno intenta en sus intentos, por mi parte decir que la escultura que está allí tiene que ver con eso. Se llama El dolor. Y la otra cosa que quiero decir es que Alba Fernández escribió una tesis maravillosa, que sacó con honores, etc., etc., cuyo nombre era, y que tuve la suerte de acompañar además, cuyo nombre es, que es, la función de la amistad ante el dolor. Y me parece hiperimportante, hiper, en el tiempo de la hipermodernidad que alguien se haya dedicado a estudiar, esa función de esos otros lazos que increíblemente, porque además ella lo compruebe, lo dice en la tesis, están un poco desdeñados, incluso desde la perspectiva psicoanalítica, por decirlo a lo mejor. Entonces es una tesis fantástica y que nos hemos tomado la, no sé cómo decir, la bandera, las ganas, la fuerza de sacarla a la luz, que se publique, que se conozca. Bueno, eso. Gracias a María. Entonces yo le decía que es una alegría en este lugar del cuento, que eso habla de una presencia, toma una epistemología de fronteras por psicoanálisis y filosofía. Las fronteras, no entiendo como lo entendía Heidegger, en realidad, van a ver que yo asisto un montón de filósofos y poetas, creo que ahí se ven mis relaciones y las análisis y la filosofía. Heidegger nos mostraba que la frontera no es donde termina algo, sino donde algo empieza a ser lo que es. Bien, entonces eso incluye nuevos movimientos, y los movimientos se inventan geografías. La geografía se inventa pensamiento. Entonces, todo esto es una producción poderosamente subjetivante. Yo lo que quiero decirles es que es un espíritu muy optimista que últimamente tengo, no sé si es loco o no, respecto a esta cuestión de la época y de la modernidad, que está muy lejos de ser como apocalíptica. Es rara y loca, todas las épocas lo son, y bueno, nosotros tenemos que hacer algo con eso. Entonces, me parece que es poderosamente subjetivante, y crear geografías, crear espacios, inventar, incluso tiempos, tienen que ver, me parece como decía Merleau-Ponty, cuando se refería al espacio, como, decía, no se definen como posiciones objetivas en relación a nuestro cuerpo. O sea, el espacio no es una cosa objetiva en relación a nuestro cuerpo, sino que se inscriben en el avance de nuestras intenciones o gestos. Por ejemplo, decía, habituarse a un sombrero, es instalarse en él y hacerle participar de la voluminosidad del cuerpo propio. Entonces, teniendo en cuenta ese gesto, ese mínimo detalle que nos alcanza y que concierne a la asumada, en este espacio me interesa reubicar las referencias al psicoanálisis y a la filosofía, moviéndome muy indisciplinadamente. O sea, considerándolas no a partir de sustancias, no a partir de ser disciplinas, sino en sus movimientos, como prácticas. Prácticas del lazo, lo voy a llamar, oficios del lazo. Esta expresión la tomo, estuve averiguando y realmente creo que son ellas las que lo trabajan así, me he encontrado aquí. Además, oficios del lazo, Graciela Figeiro y Carmen Rodríguez, dos pensadoras argentinas y uruguayas, contemporáneas y muy valiosas, que incluso están, perdón, los ateneos, se llaman así, los oficios del lazo. Miren cómo los describen. Profesiones o oficios obtienen una serie de intervenciones, abren una oferta de presencias e identificaciones, tienen un conjunto de relaciones, se ven afectados por experiencias, se preguntan sobre sus prácticas, se cuestionan sobre los efectos de actos y palabras, sueñan ocasionalmente por las noches, con lo que insisten y no se tramita, buscan alternativas, ocasionalmente se dejan atrapar por algunas costumbres, incluso si no comparten sus razones, saben de lo que saben y saben de lo que no logran comprender y quisieran tramitar. Así definen los oficios del lazo. Entonces a mí me parece que el psicoanálisis prefiero cada vez más al lugar de las palabras psicoanalistas. Hablar del oficio del lazo, eso, un oficio del lazo. Y la filosofía, ¿por qué no? Ahora voy a decir la cosa. Hace tiempo que la filosofía dejó su arquitectura del templo del saber y el psicoanálisis la del debat del diván. Lugares ambos que supieron diseñar espacios para lo íntimo, ilusiones, creo que lo de lo íntimo tiene más que ver con la ilusión, perdón de la cosa. Ilusiones de resguardo ante la intemperie en la que el mundo nos arroja, enfrentados a la violencia, urgidos de supervivencia. Hoy en el tiempo de la hipermodernidad, cuyas consecuencias en la producción de la sociedad vienen siendo tan bien descriptas aquí, aquí en este encuentro. Al encontrarnos ante un mundo abierto, pleno de pasajes en el que los espacios se empiegan a ampliar las geografías, ensamblando historias, se hacen precisos los caminantes. La figura de los transeúntes, transiens que nos cita, señala el movimiento entre lugares innecesariamente abiertos, o sea, no edificios cerrados de las disciplinas. Recuperando entonces la idea de devenir vagabundos eficaces. Permítanme, no sé, el atrevimiento. Otro nombre que me interesa, damos a llamar, vagabundos eficaces. Como Fernández de Ligny, es una palabra que lo utilizaba, llamaba a aquellos de quienes dignificó los gestos de la existencia, o sea, estoy hablando de los autistas. En su investigación Fernández de Ligny le llamaba a los vagabundos eficaces, a esos capaces portadores de mínimos gestos de existencia. Voy construyendo un poco hacia donde quiero llegar. Así como la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes, un encuentro como este dispone a nuestros cuerpos a inventar un recorrido. Inventar. Esto, que no es otra cosa que un espacio para pensar, implica un movimiento múltiple de pasajes que nos llevan a coger las diferencias, tensionar los saberes, gestar potencias de transformaciones, y al mismo tiempo establecer y fortalecer en el tiempo estructuras de comunidad y de manifestación de lo común. Voy a remarcar esta idea. Lo común no es anular las diferencias entre las ideas, entre las formaciones, sino todo lo contrario. Hay dimensiones que son conjugables, otras inconmensurables. Y como pensar es habitar. Esto también es Heidegger. Pensar, construir, habitar. Un lazo indisoluble. Y lo mínimo. Así, casi así, es un poco brutal de decir que te lo hice. En ningún lugar es el mismo. La raíz de las palabras. Vivir lo común. Se trata en ese acto de cómo ver la objetividad involucrada en esas construcciones encarnadas, vivientes, poderosas ficciones, productoras de verdades locales y políticas sobre lo humano y sus circunstancias. Un movimiento siempre es la apertura a nuevas posiciones. Y esto implica un cambio de lugar de la mirada. Y ese es el ritmo. Yo encuentro el ritmo una palabra más bonita de lo que la describí en los años. Es una cosa que da para hablar. Con el ritmo no es algo horrible, sino que va más como el origen griego de la palabra. También arriesgar. Es cierto que el neoliberalismo la utilizaba mucho. Bueno, me distraje, perdón. Si movilizamos esas referencias en cada uno, tendremos una práctica de la invención en el lugar de lo éxtimo, es decir, íntimo y exterior al mismo tiempo. Entonces, ni desde la filosofía o la filosofía o el psicoanálisis, ni desde los filósofos o los psicoanalistas, puesto que no son territorios o colectividades los que nos interesan, desde esa zona dispondremos la mirada desde esos lugares creados en fronteras. Y desde ese tramado es que afirmamos e intentaremos entender en esta comunicación que estamos ante la práctica de la resistencia. Esto es lo que quiero decir. Y voy a hablar de la clínica hoy, como entiendo hoy, primero una cierta forma de entender la clínica, y luego la práctica de resistencia. Que encontré, además, que esa palabra tiene un ritmo en las distintas comunicaciones que vienen siendo colocadas aquí. Se han hablado de resistencia. ¿De qué se trata esto? De formas de pensar la producción de subjetividad que rescatan prácticas de lo que voy a llamar la inconformidad. No de las que no conforman, no necesito, o las que desconforman, sino de las que interrogan las formas y las comunes, o sea, las no formas. Allí filosofía, psicoanálisis o sociología clínica, arte, por ejemplo, resultan agentes valiosos cuando revelan una posición que incomoda lo que viene de acuerdo. Y lo sacudan. Marcelo Perse, que trabaja en un libro que se llama así, Inconformidad, arte, política y psicoanálisis, nos provee de imágenes muy certeras para dar cuenta de ello. ¿Dónde es así? Sobre lo inconforme, ¿no? No es fácil posarse en esa tormenta, ese instante en el que las formas tiembla y el mundo conocido parece que se acaba. No es fácil asistir al momento en el que las formas se debaten entre seguir siendo o animarse a ser lo que no somos. Lo que te imaginas que podían ser. No es fácil asomarse en el umbral, umbral no sólo como límite interior y vértigo ante lo abierto, sino como sensibilidad despojada del pronombre yo. Y ahí él remite a una idea que en realidad es de Ricœur, a propósito de que un maestro es de la sospecha, pero lo dice así, lo digo porque es en un libro. Marx, Nisacher y Freud difunden la idea de que las formas son arbitrarias y contingentes, que la historia humana de explotación e injusticia no es una fatalidad de aceptar. Eso es Marx. ¿Qué es posible decir no a la carga moral que pesa sobre nuestras espaldas y que nos hace sumisos? Nietzsche. Y que el inconsciente es una de las mejores definiciones de psicoanalisis inconsciente que allá se preguntaba dónde estaba, que a mí, que encuentro que me gustan más. Y que el inconsciente, síntomas, sueños, olvidos, son refugios provisorios de un deseo que vive en fuga. Y nombran al inconsciente como un territorio donde acampa el fugitivo. Me parece maravilloso. Lo de acampa por carpa de una arquitectura que se pone, que se saca. Luego por lo fugitivo, que es una idea que se asocia a la resistencia a partir de la resistencia y fuga. La resistencia no es solo permanecer. A veces la fuga es resistible. Bueno. Y el inconsciente, entonces, como territorio donde acampa el fugitivo. Por suerte, vamos a tener esa tertulia maravillosa donde vamos a dialogar algunas cosas. Y capaz no puedo fallar un poquito en esto del inconsciente. Por una pregunta de ayer que quedó ahí, en la mesa de la mesa. Me parece una idea súper interesante para pensar en psicoanálisis cuando resiste la globalización, cuando resiste la corporativización. Psicoanálisis, ¿no? Y además la dimensión clínica es nuestro tiempo. Yo creo que es un buen privilegiado que tenemos quienes trabajamos en eso que llamamos clínica. Es un analizador de época. Entonces voy a dar una idea de clínica, así rápidamente. Una es que yo entienda la clínica totalmente, bueno, no sé, despojada, quiero despojarme de todo ese apego al discurso médico de donde vivo. Es el mismo término, pero busquemos en sus mismas raíces y consideremos otra cosa. En lugar de los sueños, del sexo, de la muerte. En lugar de lo indecible, lo irrepresentable. Uno. Dos. Un corpus social expuesto, estimado, por así decirlo, neológicamente. Qué hace visible la producción de la subjetividad de una época. Y, por último, una definición que me gusta decir a partir de una contratapa de un libro que me encontré o me encontré o me encontré en una librería de Millaz, El Mundo, donde él decía así, en la contratapa. Hay libros que forman parte de un plan y libros que, al modo del automóvil que se salta un semáforo, se cruzan violentamente en tu existencia. Este es uno de los que se salta en el semáforo. Me habían encargado un reportaje sobre mí mismo. Él es un literato ya de aforos. De modo que comencé a seguirme para estudiar mis hábitos. En esas, un día me dijeron, me dijeron, mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina. Entonces, se me apareció el taller conmigo y mi padre dentro. Él estaba probando un bisturí eléctrico en un filete de vaca. De súbito me dijo, fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el mismo momento de producirla. Comprendí que la escritura, como el bisturí de mi padre, cicatrizaba las heridas en el instante de haberlas. E intuí por qué era escritor. No fui capaz de hacer el reportaje. Acababa de ser arrollado por una novela. He señalado especialmente esta frase en negrita, que cauteriza la herida al mismo tiempo de producirla, ya que encuentro en ella el germen de las mejores definiciones consanguientes a la operatoria de la subjetividad que el acto clínico conlleva. Pues lo que cierra y abre al mismo tiempo, lo que apacigua y duele, lo que cura en el instante de conmover un espacio consolidado, es lo que nos apaga. Con esa definición de clínica volvamos a lo inconforme. Ah... No sé... Cinco... Bueno, esto se liga con una... Lo inconforme tiene que ver con una forma de entender la subjetividad. Entonces, un sujeto que no es una sustancia ni un subjeto, sino que, más bien, un soplo con moralidad psiquero, dice en su raíz grana, ¿no? Eso que sale de las muertes y que insiste, la vida que insiste, psiquero, de donde viene el psicoanálisis final. El sujeto, por ejemplo, es a nada. Soy el intervalo entre dos notas que solo con dificultad armonizan. Eso es Reina María Enrique. Soy el intervalo entre lo que soy y lo que no soy, entre el sueño y lo que la vida ha hecho de mí, la medida abstracta y carnal entre cosas que no son nada, siendo yo también nada, es ofresor, vivo con la vida sin forma de la idea. Los poetas nos dicen cómo es, de qué se trata la subjetividad. En las épocas, la hipermodernidad se caracteriza. Por eso nos ofrecen, por ejemplo, a través de las mercancías, la ilusión del sujeto, pero no es así. Entonces, esta idea de la subjetividad resiste a la unificación, resiste a la objetivación y, por ende, a la cuantificación, a la homogenización y la normalización. Nos importa esto porque no es lo mismo que entendamos al sujeto como un número o un objeto, un cerebro o un gemo, que como una producción del otro social que tiene sí la potencia de interrogarlo y transformarlo. Es decir, no es lo mismo considerarlo como algo ya dado y consolidado que como ausencia construyéndose una y otra vez la potencia de su devenir. No es lo mismo que habilitemos un espacio que llamamos clínica para la instauración de las preguntas. ¿A quién asisto? ¿Cuántos soy? ¿Quién es yo? ¿Quién es este intervalo que hay entre mí y mí? ¿Qué es el espacio desplegado de la clínica en el lugar por donde ajustar lo subjetivo al ideal hegemónico de una época? No hay, en ese sentido, no hay cura para esas heridas, ¿no? Las heridas del dolor, del tiempo, de la vida, como dice Miguel Lengüentes, y de la muerte. Me lo salió aquí, pero ahora lo digo. Traía una Beatriz Preciado, que fue nombrada ayer, porque me encanta como ella trabaja en la filosofía, ella contó la filosofía en la arquitectura y en que hace sus construcciones, y ella encuentra en la filosofía toda la potencia de resistencia a la normalización. Dice que la filosofía contemporánea, eso es la de hipermodernidad, interviene, reinventa, modifica las tecnologías de inscripción para producir modos de subjetivación distintos, o sea, relación social que no actúe a la violencia que produce lo incluido. Y de esta forma rescatamos su potencia de práctica de invención, de verdad, de desacralización de los textos. Cuerpo, sexualidad, su lazo, todos textos. Puesto no hay textos sagrados. Luego traía a Michel de Sartre, también, por esta vertiente optimista, porque él escribe un libro ya hace tiempo, ¿no? Pero es una investigación, cuasi académica, si se quiera, acerca de las prácticas en Francia, cotidianas, y lo que él muestra es, me parece fantástico, es todas esas tácticas de los detalles de cotidiano donde los colectivos, las personas, exhumamos las formas sustenticias que adquiere la creatividad dispersa, la táctica artesanal, o sea, cómo fugamos y resistimos a ciertas cosas. O sea, que no es el fin de eso. Lo que me parece que hay es un aplastamiento de la dimensión subjetiva que es arrancatar en todos los aspectos. Yo tenía una crítica incluso a ciertos discursos, incluso académicos, ¿no? Siento que estoy aquí por el cientificismo, por esa idea de aplastamiento de esa dimensión subjetiva que hay que rescatar. Traía también la idea de que filosofía, en ese sentido, política, crítica y clínica son un mismo movimiento, ¿no? Esto es a partir de Loez. Saidón lo ha insistido mucho sobre esto. Cómo pensar las formas de la locura y, por último, casi por último, no era lo último, por anteúltimo, a un filósofo contemporáneo del 68, como decía Javier, a ver qué gritó de 68, y que hoy está preocupado por los trabajos de invención y de imaginación de cómo hacer nuestro tiempo para resistir cómo hacer con estos gestos. y, bueno, trae como ideas muy buenas. Por casi último, bueno, salteo muchas cosas. Ahí, perdón. Ah, está, ¿no? Sí, un poquito de psicoanálisis, gracias. En realidad está en todo esto, está en todo esto que dije. Bifo hacía un movimiento hacia lo social, hacia la calle, ayer salió de la calle también, hacia la salida, hacia la calle, y se preguntaba por qué uno se encuentra en las plazas, por qué esos movimientos de resistencia que también es política y también tiene que ver con la sublevación. Por supuesto que sí. ¿Por qué se ocurren en las plazas? Yo quería hacer una relación entre la plaza como corazón de lo íntimo de una ciudad con esa ilusión de los psicoanalistas cuando trabajamos en la clínica y de los sujetos, creemos que ahí se trabaja lo íntimo, cuando eso es éxtimo, son nuestras pequeñas plazas. La noche se puso íntima como una pequeña plaza, decía García Lorca, y en ese sentido nosotros lo que... el arte en las calles, en las plazas, en los trenes, en los colectivos, en los estadios, el arte es otra, tiene esa misma función, nos muestra todos esos espacios inventados para la palabra clínica en lugares que conciertan a la salud de la profesional por inesperados, asambleas en los hospitales públicos, en los partidos de instituciones de salud, etc. Me quedan dos cosas, si sale... Había hablado del autismo porque quería contar una cosa de preocupación del mundo de hoy en relación al autismo, a la perspectiva del autismo en Francia, que podemos hablar en algún momento, que tenía vinculación con todo esto, y luego que nosotros... que el trabajo con la... esta forma de tener la clínica tiene que ver con un trabajo que se trabaja con la palabra, que no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene el poder... ¿de qué? de disponer movimientos, puesto que aquello que nos liga y desliga a los otros, se devela como una instalación de los cuerpos pulsionales en la escena del mundo, transformados... que transformamos además el espacio contorneado por esos movimientos. Termino con estos puntos. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo, lo que me gusta de tu sexo es la boca, lo que me gusta de tu boca es la lengua, lo que me gusta de tu lengua es la palabra, eso es cortarse, la palabra que afecta el cuerpo que produce movimientos, no es que hablar de la racionalidad, eso me parece que hay que también descartar en ese sentido resiste el psicoanálisis. Y antes, el lenguaje es una piel que yo fronto mi lenguaje con otro, el lenguaje es una piel que yo fronto mi lenguaje con otro, como si tuviera palabras en lugar de dedos, o dedos al final de las palabras. Yo aprendí esto de un modo de conseguir ese psicoanálisis. Bien, termino diciendo, abriendo esto nomás, hace tiempo que andaba lo traía acá, en esto del optimismo, me volví a Lionesco con el rinoceronte, y bueno, lo conocemos, no voy a contar, igual lo tengo acá, pero, ante el momento en que alguien aparece como el único humano que queda, el único humano que queda, porque todos se van convirtiendo en rinoceronte, o sea, hoy va a ser un discurso hegemónico, apartante, la obra termina, yo no capitulo, y a mí me parece como una respuesta interesante. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.